¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más estamos aquí en el canal trayéndoles novedades y aplicaciones para sus teléfonos Android. En esta ocasión les traigo la aplicación de Instagram Plus, la cual es una versión mejorada con muchas funciones extras que son muy útiles a la hora de utilizar esta red social. Antes que nada, pues vamos a ver un poco las características de esta aplicación y vamos a ver las funciones que trae. De todas maneras, en la descripción del video te dejo el link directo para que entres allí, la descargues y la instales en tu celular. Primero que todo, pues debemos desinstalar la aplicación que ya tenemos de Instagram para poder instalar esta nueva versión que incluso es la más reciente, así que no vas a perder ninguna función. Ahora simplemente debes entrar a la carpeta donde quedó descargada la aplicación en formato APK. Normalmente pues las descargas quedan en la carpeta descargas y es aquí donde vamos a proceder a instalar la aplicación manualmente. Luego de que instales la aplicación inicias sesión y como ven aquí la apariencia y el diseño de la app sigue siendo exactamente igual y con todas las funciones. Pero veamos de una vez algunas funciones que son muy útiles como por ejemplo la de descargar historias, tanto fotos como videos. Simplemente entramos a una historia y en la parte inferior encontramos unos puntitos y pues aquí te aparece el botón para descargar la historia. Luego también en cada publicación que tú veas en Instagram, sea video o foto, vas a ver este icono en la parte del lado de la publicación y este icono pues sirve para descargar lo que sería el contenido y guardarlo en la memoria de tu celular. Ahora vamos a nuestro perfil y aquí pues tampoco nada ha cambiado, pero en cuanto al modo oscuro por supuesto también tenemos esta función la cual podemos activarla rápidamente poniendo nuestro teléfono en modo oscuro. Desde aquí desde la barra de notificaciones, cuando activamos el modo oscuro también se activa en la aplicación de Instagram. Ahora vamos a entrar aquí al menú que vemos en la parte superior derecha de la aplicación y vamos a ver que hay una opción nueva que se llama Instandard Settings y es aquí donde vamos a ver las funciones más avanzadas y todas son muy útiles. Así que rápidamente les voy a resumir para que sirve cada una de ellas. Por ejemplo en la primera opción que se llama Download, aquí podemos activar por ejemplo para que nos aparezca el estado de las descargas de los videos o historias que descargamos en Instagram y también podemos elegir la carpeta predeterminada donde queremos que se guarden esos archivos que descargamos. En la opción de Privacy o Privacidad encontramos una función muy interesante que nos permite desactivar los anuncios que muestra Instagram en las historias o en las publicaciones. Si no quieres ver anuncios simplemente activas esta función. Aquí en la opción de Feed vamos a poder habilitar algunas funciones como por ejemplo ocultar los likes, reproducir los videos de Instagram automáticamente o manualmente. También que cuando demos clic en un enlace de una página o alguna cosa así en Instagram que nos abra un navegador pues que no sea el de Instagram sino por ejemplo el de Chrome o otro navegador. Y también mi función favorita es la de subir fotos en máxima calidad sin que Instagram le quite resolución o calidad a las fotos que es algo que suele suceder casi en todas las redes sociales. Simplemente basta con activar esa función y de ahora en adelante no vas a perder calidad a la hora de subir fotos. Por otro lado en cuanto a la función de mensajes aquí puedes habilitar una función para leer los mensajes y no dejar a las personas en visto. Es decir, lo lees de manera invisible. Y bueno pues hay más funciones en esos menús. La idea es que tú mismo hagas la prueba, revises esta aplicación, la instales en tu celular que por muchos motivos es mejor que la de Instagram oficial. Además que es una aplicación muy segura. Y bueno pues espero que les haya gustado esta aplicación y que se animen a descargarla y probarla en sus teléfonos. Yo soy Joan de Tecnosis, gracias por ver y nos vemos en un próximo video.